Bueno vamos a, a pedido del público, vamos a mostrar como hacer un hotpot, como digo yo y como decís vos, anclaje de R, anclaje de Wifi, 3G, anclaje de Wifi, bueno primero contemos que estamos trabajando, el anclaje lo vas a hacer en un Android 4.0, iScreen Sandwich, tu vas a generar un iScreen Sandwich, lo vamos a conectar con un iScreen Sandwich también y por el otro lado con un iScreen Sandwich y luego vamos a hacer un iScreen Sandwich Están los menús porque van cambiando los menús, vamos, acá, 4.0, es el que le va a dar internet a los demás teléfonos, laptop o a tabletas o lo que sea, configura, más configuración, es el que mismo, es una portátil y anclaje de Wifi, como ven está apagado, ahí lo activo, para configurarlo, lo marco, y acá están todas las configuraciones, configura, el ssid, uno le pone el que quiere, tenes diferentes configuraciones de seguridad, lo que es web, WPK, exactamente igual que el router que tenes en tu casa, y el pasbo, para que tengan una idea, porque yo digo hotpot por eso justamente, me parece más fácil para las personas que conocen lo que es el hotpot o el router inalámbrico o lo que quieran. Le ponen guardar, le pusiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, y una clave como. Activando zona Wifi, listo, anclaje de red, arriba. El teléfono déjalo ahí si quieres, así lo mostramos a nosotros. Ustedes ponen un teléfono, queda muy corriente, mientras está el icono ahí arriba. Tengan en cuenta el tema del consumo de batería, que consume más. Vamos a grabar, el Super Ferrari. A ver esto, perdón eh, perdón porque esto no, ajuste de cifra. ¿Hay quien sandwich 4.0? 3. 4.0, 3. Wifi. Así es el Wifi. Acá está, eh. Amoral, ponés la clave. De 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es que sea la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sino que Juan la puso para poder mostrarlo. Exactamente. Le ponen la clave que quieran, no pregunten eso. Obviamente. Alguien me lo va a preguntar. Conectado. Esto es para Pablo que nos había pedido. Sí, sí. Ya está conectado. Y te está marcando el Wifi ahí arriba, no? Me está marcando el Wifi conectado ahí arriba. Y acá me tiene que estar un dispositivo conectado. Buenísimo. ¿Vamos al otro? Vamos sumando el dispositivo. Vamos con el poderoso. Arriba el botón. Eso no es tu teléfono, entonces se complica. No es mi teléfono, se me complica bastante. ¿Tenés la configuración del Wifi allá arriba? No, no, ahí arriba el botoncito del Wifi. Configuración. Ah, sí, vaya. Alclaje. Ah, eso lo vamos a mostrar después. Eso lo vamos a mostrar después. ¿Este decís vos? Sí, claro. Ahí te muestran todas las redes que tenés. Ahí está. Amonal. ¿Qué? Ya me conecté. Ah, no. Ahí debes poner la clave. Estamos en... Este es Gingerberg 2.3.7. El glorioso. Conectado. Conectado. Mierda por qué. Capelísimo. Ya está conectado y ya estamos navegando por el otro. Ahora mostrá que el otro tiene dos dispositivos conectados. Conectado. 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 No me está mostrando. Pero sí. Tiene que estar conectado. Y debe ser porque conecta a dos equipos diferentes. Sí, el teléfono... Bueno, pero ahí se conecta directamente. Sí. Conectado. Conectado está. Sí. Ahí está. Un mensaje. Este se desconecta. No, está conectado. No, se desconecta este. No, no. Es un tema del teléfono. Cuando no estás conectado, cuando no lo tenés prendido, se desconecta el Wi-Fi. No me preguntes por qué. Ah, por eso no me he figurado. ¿Este está conectado? No, el mío se cayó. Ah, se cayó. Ya me puede decir. Conect. Pero no importa. Ese es el tipo de conexión. Fórmula para conectar. No me paga, eh. Y vamos a darle a este también. ¿Vamos a conectar un tercer teléfono? Sí, gracias. Este sería Ice Cream Sandwich. También desconectado. Un, dos, dos. Otro esa conexión. Guardando porque sigas obteniendo IP conectada. Ahí lo que hiciste es conectar una Screen Sandwich y otro Screen Sandwich. El tuyo. Prefiere usar... Su 3G Su 3G Sí, cuando detecta una conexión más rápida quizás Bueno, esto es porque es guerra de proveedores Sí, habría que bajarle lo que es la conexión Ahí está, dos dispositivos ¿Meno el tuyo? Sí, debe tener más velocidad la otra conexión de red Recuerden que cuando tengan un dispositivo así conectado O sea, el dispositivo madre, el que está dando el internet a los equipos Tengan en cuenta que consume mucho más batería Levanta más temperatura Y van a consumir datos en los pavos Datos en los pavos y bueno, si tienen un plan de datos específicos Esto es para las personas que quieren utilizar un solo equipo Para conectar diferentes dispositivos Miren para que vean Menos 2.218, ¿quiere decir que hay 2 GB a 200? Yo los marco en 2 GB a propósito Si están menos 2 GB a 200 que ya llevo consumido 4 GB a 200 Y todavía no se reseteó No, esto es para que los que dicen no se consume nada No, se consume Yo no sé de los que no consumen nada Lo mismo con el... Si, yo La partida de Ginshare esto se puede hacer Si Salvo que las empresas hayan tocado la ROM que han visto un par y hayan cortado la función esa del menu Pero bueno... Ya lo he hablado en otro radioví si, bueno, vamos a la configuración, puedes ir alambricas y redes, .wifi móvil 3GS, viste que cambian el nombre, cambian el nombre, pero mas o menos esta siempre la misma configuración, en lo que es configuración wifi lo tenes siempre, lo prendemos, esta levantando, esta levantando el wifi, osea desconecta al wifi que estaba conectado al equipo y se conecta al 3G, ahi ya te lo activo, y aca esta la configuración, hacele clic en el punto de configuración, haces clic y podes configurarlo directamente, eliminale directamente la clave, hacele un clic en la clave y eliminalo, elimino? si por favor, estoy poniendo una clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, fácil, o 8 como pusiste antes, 8, 8 porque es una dual guard, es verdad, me había olvidado, si le puedes poner cualquier tipo de conectividad, guardar, guardar, vamos para atrás, mostrarle vuelta como entra, bueno vamos a hacerlo, lo mas facil de entrar es configuración, al menú, donde esta, punto wifi móvil 3G, con la configuración lo configuran y lo encienden donde dice punto wifi móvil, tambien tienen anclaje USB, ah si si, pero eso solamente funciona si lo conectaste a una laptop, o una netbook o lo que sea, si no funciona, en una pc grande, si 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 en una pc, tiene que tener conectado el puerto USB, no no por eso, si si si, cualquier equipo que tenga USB, cualquier computadora comunicorriente USB 2.0, necesitan, quieren darle internet, clean, chupan y amas, y eso esta bueno porque te carga tambien la bateria, o mejor dicho no te la deja que te descargue, no te la carga, la mantiene, bueno yo con, ya USB practicamente no se usa, no, no, de esta forma salen las actualizaciones a las NOT con un sudo apteque hecho de 2, 3 gigas, pobrecitos los equipos, bueno ahora vayamos a configurar, vamos a cualquiera cual vas a ver si, vamos a conectar, hay que en sandwich, a jinserver para salir a internet, tenes un problema con el htc eh, el sense, si el sense te vuelve medio loco, y por la costumbre tanto tiempo, vas al wifi, vas a ver la red arielmcore que es mi usuario, pones la clave, encima esta, ok, conectadisimo no conectado, conectadisimo, ah porque lo reseteamos a cero, lo reseteamos de cero, este navegador no lo tiene? si lo tiene, como se llama internet? internet explore se llama, internet no meta, no pinches eh, bueno ya navega ves? vamos con el tuyo? vayamos a otro, que tengo que desconectar del medio, ah si bueno andate la configuración, otro ice cream sandwich, otro ice cream sandwich, no mueses el wifi gratis eh por favor, no pero lo raro es que le vaya a ir de comentarios y realmente que recibe laests? eehhhhh taca 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 espero que nos Release анino que andan dando vuelta por acá, si no me van a usar el... uh si, como si fuera tan fácil, ahi esta ifu esta haciendo este video porque no es tan fácil tampoco, no? no no es tan fácil que no, tampoco, es un Power Fácil Te falta el 8 Conecta Conexión Ahí está Está navegando El mejor icono de Wifi es el de Sans Para dos flechitas HTC Pero es todo blanco No sabéis si está en un blog Clásico De retongo Hablando de retongo Si si bueno que querés El apoyabazo Dale navegad si querés Vamos a ver en el Play Store A ver que nos encontramos Abriste justo el Play Store que tarda una bochita Bueno Lo que pasa es que viste Debe estar la presentación del nuevo Juego de Amazon Amazon hizo un juego Mirá Es verdad Es verdad Es verdad Bueno Se toma su tiempo ¿Quieres ir abriendo el otro? Este me ha abierto bien Cierto este El navegador Es verdad Bueno Ya está no? Yo creo que Hemos mostrado como funciona Como se configura todo Cualquier otra consulta Nos pueden mandar un tweet A Y a Buenísimo ¡Gracias!